Sí, la verdad, muy contento por estas 13 funciones que duraron alrededor de tres meses. Yo tengo aquí el box de los barrios, muy contento con los promotores del box. La verdad que el apoyo que recibimos de parte de ellos fue muy bueno y queriendo concluir este sábado con la gran final, que son 12 finales y además traemos una buena cartelera con una pelea profesional que un joven que ha sido campeón continental y que salió del torneo de box de los barrios va a ser una pelea a cuatro rounds este sábado también. Ahora, pues siempre el debate distinguiéndose por poner su granito de arena en este tipo de eventos, en este caso ahora el box, pero ¿integró ahora a Angostura, Mocorito y Guamucho? Sí, la verdad que eso fue un reto que cuando iniciamos este año con el torneo fue un reto unir a los tres municipios para que el bosque creciera en la región de El Ébora y la verdad que se logró unir a los tres municipios y con unas funciones muy bien en Angostura la verdad que brilló y el apoyo que recibimos de parte de las autoridades fue muy bueno. Incluso la puntada del presidente de Angostura, Chinelo Valenzuela, pues nació gracias al torneo del box de los barrios de subirse al ritmo. ¡Gracias!